En este momento estamos implementando una nueva metodología diagnóstica que se basa en la detección de las proteínas del virus. Viene en un dispositivo muy similar a lo que sería un test de embarazo. Es muy sencillo de realizar. Es fundamental que el paciente que vamos a estudiar tenga síntomas y no hayan pasado más de siete días desde que hayan comenzado estos síntomas. La ventaja que tiene este sistema es que se puede realizar el test en el mismo lugar donde se está atendiendo al paciente. Provee todo lo que necesitamos para trabajar. No necesitamos ningún aparato en particular. Además tenemos en 20 minutos el resultado. Y de esa manera fácilmente podemos detectar un positivo para poder aislarlo, buscar sus contactos y también poder aislarlo. ¡Gracias!